El gobierno departamental con la Cámara de Comercio, Aeronáutica Civil y otras entidades realizaron una mesa de trabajo con el fin de mejorar los servicios y la infraestructura del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla. Después de la visita del ministro de transporte a San Andrés quedamos con unas tareas y entre los asistentes a las reuniones, a esa reunión, pues salieron dos mesas técnicas. Una mesa técnica para validar los inconvenientes que se están presentando en cuanto al tema portuario y otra para los temas de aeronáutica. Esta es la primera mesa en la que participa el ministerio de transporte, la superintendencia de transporte, empresarios del archipiélago, Cámara de Comercio, Gobernación y otras entidades. La idea es que entre todos podamos dirimir y establecer prioridades, plan de trabajo, visitas, etcétera, buscando que en el próximo año, que ya está por iniciar, podamos resolver rápidamente los problemas que se nos están presentando. Aquí hay un cuello de botella porque no solamente interactúa aeronáutica, sino también que hay otras entidades. Dentro del encuentro se logró llegar a varios acuerdos y compromisos, entre ellos la adquisición de un escáner para la seguridad de la instalación, trabajos para agilizar la digitación de la información de la OCRE, contar con caninos de la policía en la instalación para mayor seguridad, reunión con actores y operadores privados que prestan el servicio en la terminal aérea, entre otros que se pondrán sobre la mesa en diálogos próximos. Dichos encuentros se dan luego de la visita del ministerio de transporte a la isla con el propósito de brindar mejores servicios en la isla tanto a residentes como a visitantes. Gracias por ver el video.